Hola, soy Lucy Samos, representante de la Cámara Nacional de la Mujer de Quintana Roo en el municipio de José María Morelos. Soy auxiliar en enfermería y ama de casa y llevo 20 años en el servicio público buscando siempre el bienestar para las mujeres en mi municipio. Nací en el poblado de San Antonio Tup de la zona maya de Quintana Roo y conozco las necesidades de las mujeres de las comunidades rurales y por lo tanto, con la Canadem estamos emprendiendo proyectos para la mujer y en especial a las madres solteras, mujeres de la tercera edad y con capacidades diferentes. Una de las grandes necesidades de la zona maya es el empleo. Por eso estamos desarrollando proyectos y gestionando recursos para los hombres y mujeres del campo y así también para fomentar el autoempleo a través del turismo alternativo. Soy Lucy Samos, representante de la Canadem en José María Morelos, digna y orgullosamente una mujer quintanarroense. Soy Lucy Samos, representante de la ciudad de San Antonio Tup de la zona maya de Quintana Roo.